Hola chicos y chicas, bienvenidas y bienvenidos un vídeo más a mi canal. Hoy os traigo un vídeo que me parece súper 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 necesario porque están surgiendo tantas técnicas de maquillaje que a veces ya no sabemos para lo que sirven cada una ni realmente en qué consisten cada una de ellas. Así que yo hoy os traigo todos los inks del maquillaje que últimamente están súper de moda y bueno pues si te interesa quédate que empezamos. Seguramente os suenen el contouring y el strobing pero es que últimamente a estas técnicas nuevas de maquillaje le han seguido otras tres nuevas técnicas que bueno pues ya como que a mí se me estaban yendo esto de madre y yo no estaba yo ya perdiendo el hilo de las técnicas pero me he puesto al día, las he estado probando, las he reunido todas en este vídeo para que queden claras como el agua cada una de ellas y podáis sacarle el máximo partido a vuestro maquillaje y aprendáis las técnicas que están más de moda en el mundo este del maquillaje. Como os comento no sólo está el contouring y el strobing, el draping, el backing y el wisping y es que cada una de ellas tiene un objetivo ya sea afilar, iluminar, rejuvenecer o incluso mezclar productos para obtener mejores resultados ya sea pues para mezclar productos o incluso aplicarlos de forma independiente. Así que si te has perdido ya entre tantos términos quédate porque vamos a ir explicando cada uno de ellos. Bueno quizás el más conocido es el contouring y es afinar el rostro con luces y sombra. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a utilizar tanto iluminador como bronceador. Y esto es muy sencillo. El polvo oscuro lo vamos a utilizar para hundir aquellas zonas que queremos disimular del rostro. Mientras que el polvo claro, es decir el iluminador, que puede ser un polvo brillante o un polvo mate pero que siempre va a ser blanco o claro, lo vamos a utilizar para resaltar aquellas zonas que queremos destacar del rostro como por ejemplo son aquellas zonas que ya naturalmente del rostro son pues que salen hacia afuera como por ejemplo la parte alta del pómulo, la nariz, es decir si pones una luz delante de tu rostro esa luz es la que va a incidir en aquellas zonas más salientes del rostro y eso se ve muy claro si te paras un momento y te miras en el espejo son la parte alta de la mejilla, el hueso de la nariz, un poco lo que vienen siendo las cejas la barbilla, el arco de cupido, todas esas zonas son las que salen hacia afuera entonces son las que vamos a dar con el polvo blanco mientras que aquellas zonas que permanecen hundidas, es decir en penumbra vamos a aplicar el polvo oscuro que sería bueno pues esta zona de aquí que sobre todo es la que más se marca para afinar el rostro es la parte más significativa donde hay que aplicar el polvo oscuro también en las aletas de la nariz para afinar la nariz luego en la sien también se aplicaría y en la parte baja de la mandíbula esto también va a depender de vuestra forma del rostro es decir no es lo mismo iluminar un rostro cuadrado que ovalado que redondo es decir también tenéis que fijaros un poquito en vuestro tipo de rostro y en función de eso puedes aplicar más un producto que otro o en principio aquellas zonas que queráis resaltar o que queráis disimular ese es el contouring y bueno como sabéis esta técnica la puso muy de moda Kim Kardashian con su maquillador así que bueno pues después de que esta chica empezara a hacer contouring como loca pues todas nos hemos vuelto también un poco locas con esta técnica otra técnica es el strobing creo que es mi técnica favorita porque es solamente quedarte con el paso de iluminar es decir con el tema de solo usar el polvo blanco o brillante me encanta el iluminador soy una adicta de los iluminadores y creo que es un resultado tan bonito hace una piel tan jugosa y no se le da tan buen aspecto y creo que a veces si lo aplicas bien no hace falta llevar un maquillaje de ojos súper potente porque solo con la aplicación del iluminador es que yo creo que se van todas las miradas al iluminador o aquellas zonas que están iluminadas y es que es algo que me encanta el iluminador como os comentábamos se utiliza para resaltar aquellas zonas que sobresalen del rostro entonces igualmente aplicaríamos en la parte alta del pómulo bajo la cuenca de la ceja en el hueso de la nariz en el arco de cupido y en la barbilla a mi me encanta aplicarlo ahí y un poquito en lo que viene siendo la parte central de la frente porque también es un lugar donde incide la luz principalmente y esta técnica a mi me encanta otra de las técnicas es el backing diríamos que es disimular las imperfecciones con polvos translúcidos básicamente consiste en coger con la Beauty Blender polvo translúcido pero ahí como mogollónico o sea sin miedo y aplicarlo por aquellas zonas donde queremos disimular imperfecciones o sellar corrector yo tengo que decir que principalmente cuando empecé a buscar información sobre esta técnica me parecía cuanto menos aparatosa y no me parecía que fuera a dar buen resultado pero chicas lo he estado probando y todo lo contrario yo cuando aplico el corrector y la base de maquillaje pongo sobre todo para sellar el corrector en las ojeras pongo el polvo y lo dejo hasta que termino de maquillarme me maquillo los ojos, los labios y justo antes de aplicar el iluminador, el colorete y el contorno lo retiro con una brochita todo ese tiempo que ha estado ese polvo translúcido ahí aplicado con el calor de la piel y ya que se ha asentado el maquillaje y todo sí que es verdad que se asienta y penetra muy bien el polvo y realmente deja un acabado precioso lo he hecho ya varias veces y la verdad es que me estoy acostumbrando y me está gustando mucho el resultado no pensé que me iba a gustar tanto y la verdad es que da muy muy buen resultado yo utilizo los Banana Dream de W7 que tiene un tono un poco amarillito y la verdad es que me gusta más que un polvo translúcido blanco porque no sé, parece el subtono amarillo como que neutraliza las rojeces y demás y la verdad es que me gusta muchísimo y realmente su propio nombre, backing, lo indica es como hornear el producto con el calor de la piel pues durante varios minutos normalmente aconsejan que se haga 30 minutos pero creo que es un poco excesivo yo eso como os comento me lo aplico mientras me estoy maquillando lo dejo que actúe y cuando ya voy a aplicar el colorete y demás con una brocha de polvos así como sueltecita retiro todo el exceso y la verdad es que se queda precioso así que os animo a que la probéis y que me contéis qué tal otra de las técnicas que la verdad me han sorprendido es el dropping y es utilizar dos tonos de colorete uno más claro y uno más oscuro y bueno pues es una técnica que hace rejuvenecer el rostro porque sobre todo si utilizamos tonos rositas asalmonados pues dan la verdad muy buen aspecto y es una técnica que se creó a finales de los 70 por White Banding y que fue una técnica utilizada en muchas actrices y sobre todo podéis verla en Elizabeth Taylor y muchas más os voy a dejar algunas fotitos por aquí y la verdad es que yo lo llevo y en las fotos vais a ver como queda también queda pues eso una tez muy rejuvenecida y la verdad es que me ha gustado mucho la técnica es básicamente yo he aplicado el tono más oscuro en la parte central de la manzanita y he ido difuminando por todo lo que viene siendo el contorno de la manzanita con un tono más claro y un poquito satinado entonces con la brochita he ido difuminando con el otro tono un poquito más claro me he subido a la 100 lo he aplicado por todo la parte por alrededor incluso por la parte baja del labio y un poquito de la punta de la nariz para darle unicidad a todo lo que es el conjunto pero es verdad que la técnica para que realmente sea el draping hay que subirse un poquito pues llegar hasta las 100 y que se note ese tono rosado ya difuminado de las manzanitas hacia atrás la verdad es que esta técnica también me ha gustado mucho me siento muy cómoda con estos tonos y así tan difuminado el colorete y también os la recomiendo para que la probéis porque a mí me ha gustado muchísimo y para terminar otra de las técnicas que bueno ya yo creo que muchas incluso lo haréis en casa es el whisking es mezclar productos para multiplicar sus beneficios unos con otros pues eso que al mezclarlos multipliquen sus efectos básicamente la mezcla skin es por ejemplo mezclar un poco de contorno de ojos con tu corrector de ojeras al mezclarlos pues aparte de que la fórmula se rebaja tiene muchos más efectos beneficiosos pues sobre todo para el contorno de la ojera o por ejemplo mezclar o por ejemplo mezclar tanto unas gotas de tu serum habitual con tu base de maquillaje esto lo que va a hacer es que aparte de estar aplicando tu tratamiento de rutina facial tu base de maquillaje va a llevar esas propiedades de tus productos de rutina facial y creo que también es muy buena idea pues sobre todo si tienes correctores o bases que son muy densas y bueno pues no terminan de gustarte mezclarla con tus tratamientos de belleza creo que son muy buena idea y también os animo a que lo probéis porque realmente da muy buen resultado esta era la técnica del whisking y nada chicas esto ha sido todo espero que os haya gustado a mi me ha encantado investigar estas técnicas tan novedosas de maquillaje ponerlas a prueba y venir aquí a enseñaroslas me gustaría saber también si habíais probado algunas supongo que tanto el conturning como el strobing ya lo conocíais un poquito más es verdad que estas tres últimas si que eran un poco más novedosas incluso yo he tenido que investigar porque no sabía muy bien en que consistían pero el ponerlas a prueba la verdad es que me han gustado mucho y me ha gustado mucho poder hablaros de ellas para que ustedes también la probéis y nada más chicas recordaros que abajo en la cajita de información tenéis todos los enlaces a mis redes sociales que tengo ahí sobre todo en instagram estoy super activa con un montón de fotos chulas cada día y nada más que nos vemos muy pronto en un próximo vídeo chao 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 chao